Del pasado fin de semana hemos aprendido que los debates fundamentales de esta ciudad andan en torno a si los traslados han de ir con música o sin música o si los comunicados de suspensión de nuestras estaciones de penitencia han de darse vestido de traje o bien con la túnica nazarena. Mientras nosotros ya vamos a por el programa número 224 y mientras nosotros te ofertamos una hora y cuarto de cultura, de actualidad y de opinión. Quedan 48 días para la fiesta grande de Granada, para el jueves del Señor, para el jueves de Corpus. Comenzamos. Esto es Quinto Evangelio. Y el más bonito comienzo en el saludo del amigo. Querido Francisco Estarle, ¿cómo estás? Muy bien, espero que tú también. Recuperado. Y todos nuestros seguidores, por supuesto. Efectivamente, dispuesto a tanto y tanto a abrir la página de la historia y abrir la página de las gestas y de tantas y tantas cosas que va produciendo 484 años del mundo cofrade de Granadino. Pues hagamos el repaso de lo acontecido en la historia de Granada en esta semana. Como siempre, empezando con tu voz. Empezamos en el pasado sábado recordando que la icónica corona de Mariscal de nuestra patrona cumplía 227 años. Habían pasado 107 de la primera salida de la hermandad del Vía Cruci. Y el bellísimo Palio de la Esperanza abordado por Trinidad Morcillo alcanzaba los 69 años de su estreno. Domingo día 7, o de los 96 años de la salida de la Virgen del Rosario como hermandad de Penitencia. De los 89 años cumplidos de la primera intervención cofrade de Federico García Lorca. Y de los 42 que hacía de la primera salida de la hermandad del Nazareno. Todas nuestras felicitaciones. Sin movernos del domingo. 50 años de la primera salida de la Virgen de la Paz. Fue en 1974 y desde ahora y por todo este año nos depara a vivir junto a sus hermanos y devotos un magnífico aniversario. Felicidades. Pues saltamos al martes. Sale por primera vez la procesión antológica hace 115 años. Primera salida también del Cristo de la Misericordia como titular de su flamante hermandad hace 99 años. Y del estreno del Sábado Santo como jornada cofrade hace ahora 47 años. Además nuestros mejores deseos a los hermanos del despojado. Que salían un 9 de abril de hace 29 años por primera vez. Y el miércoles vivíamos que un día como el 10 de abril. Pero de 1960 se bendecía en San Matías la Virgen de las Penas de José Jiménez Mesa. Cumpliendo la madre del Señor de la Paciencia 64 años. Ya en jueves 408 años de la creación de la hermandad del sepulcro. 97 años de la creación del lunes santo. Y todo ello gracias a la primera salida del Señor del Rescate. Y 15, 15 años de aquella magna procesión que bautizamos como Pasio Granatensis. Y acabamos en un día como hoy, 12 de abril, recordando que en 1670 fallecía el arquitecto Francisco Díaz Rivero. Primero en usar la columna salomónica en España, en el retablo mayor de los santos justos y pastor. De esto hace 354 años. Y esto, como tantas veces, hace de Granada referencia universal. ¡Gracias! 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 Francisco Starley, venimos escuchando, programa tras programa, soy muy diligente con los invitados, ¿no? Hacéis presentaciones ardorosas, ¿verdad? Pues hoy, necesariamente. Es un día... Pues mire, le voy a dar... Va a ser más sencillo. Claro, totalmente. Viene alguien a quien admiro, a quien quiere una barbaridad y al que, si no existiera, yo lo inventaría. Señor hermano mayor, Víctor Alarcón, gracias por venir a tu casa. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta casa y a echar un ratico de conversación. Pero que vamos a dejar las cosas extraordinariamente claras. Que también lo que te quiero una barbaridad. Igualmente. Mira, lo primero, lo fundamental, lo objetivo, porque es objetivo. Veníamos notándolo en los últimos años. Esta vez ya no nos quedan más epítetos. Hemos hecho trabajos de investigación histórica. Habéis batido todos, todos los récords habidos y por haber, de la historia, 484 años de los cortejos granadinos. Inalcanzable la aurora. Cerca de 600 cirios en la calle. ¿Qué nos dices, hermano mayor? Bueno, nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que se viene haciendo. Si es verdad que este año era un año que todas las hermandades se veían que podían tener unos cortejos muy grandes. Que hemos tenido la mala suerte de no poderlos ver en la calle. Que el de la aurora se ha podido ver, aunque el día tampoco es que fuera muy halagüeño. Aunque luego, pues bueno, pues todo salió bien. Y que tampoco es verdad que nosotros hemos tenido muchas bajas de las tarjetas de sitio que teníamos. Y bueno, pues muy contentos, la verdad. Que habéis tenido bajas, dices. Sí, sí. Pero... Me imagino que es cuestión del tiempo, ¿no? Que también haría mella... Sí, sí. A pesar de que la hermandad pudo felizmente hacer esta su independencia. Sí, aproximadamente... Nosotros me parece que teníamos en tarjetas de sitio incluidos los costaleros. Me parece que estaban rondándolo a 1090 tarjetas de sitio. Madre mía de mi vida. Yo comprendo que en otras ciudades esto sea muy normal. Esto no era ni siquiera imaginable los mejores sueños cofrades de hace quizá no tanto, 10 años. Yo creo que todos, la verdad, que nos hemos sentido un poquito abrumados. La verdad que cuando... Justo después de la Magna, que es verdad que lo de la Magna ha hecho mucho bien para todas las hermandades, yo creo. Porque ha puesto un poco a las hermandades en su sitio, en donde lo que realmente... El potencial que realmente teníamos en la calle. Y es verdad que la hermandad, pues en ese momento empezó a recibir muchas altas. Más de las que normalmente son. Muchas, muchas, muchas altas. Y entonces, bueno, pues era una cosa que decíamos, bueno, pues vale, pues era una cosa momentánea y tal. Pero no, aquello siguió y siguió y siguió y nosotros teníamos medallas bastantes. Pues lo típico que hay en la hermandad es que a lo mejor pide 200 o 300 medallas para tenerlas. Y cordones, pues exactamente igual. Y resulta que en el último momento tuve que llamar a Alfredo Alcalde para decirle que si tenían medallas de la hermandad del Rocío que nos prestaran. Que es el mismo cordón porque no habíamos quedado sin cordón. Nosotros este año se impusieron o se han dado de alta 240 hermanos nuevos. Pero esto desde luego tan solo en base a la magna no creo que vaya a ser. ¿Esto tiene algún secreto por detrás? Bueno, secreto no. Y primero a vosotros que lleváis muchísimo más tiempo que yo en la Semana Santa. No digo por edad, sino porque lleváis más tiempo. Que también, ¿no? Bueno, pero tampoco prácticamente. Ya he pillado yo. Estando callado yo he pillado yo. Pero si es verdad que esto tiene mucho trabajo. Que hay mucho trabajo detrás. Que es verdad que un hermano mayor si no tiene una buena junta de gobierno detrás, poco va a hacer. Yo puedo tener una cara más bonita, más fea, ser más alto, más bajo. Pero si no hay un trabajo detrás, no hay. También es muy importante y creo que todos lo sabemos que hay que cuidar mucho al cortejo. Y si tú al cortejo lo quieres mantener en la calle la hora por año sin término, pues en una hermandad como la nuestra con un recorrido largo, en el que cuando vuelves de Plaza Nueva ya empieza a hacer frío y luego te cuesta todavía subir San José hasta ahí arriba, hasta San Miguel. Una pequeña cosa, ¿no? Exactamente, cuesta un poco. Bueno, pues los nazarenos, los niños, muchos niños, muchos nazarenos, muchos infantes, muchas camareras. Y entonces, pues si no tú haces que el cortejo ande y ande bien, al hermano el año que viene te dice, mira, me gusta mucho la aurora, me del perdón, disfruto una barbaridad, pero no salgo. Prefiero... Con todo el tiempo de las hermandades del Jueves Santo, en este caso de la aurora, por lo menos en la ida a la carrera oficial, da la sensación como que sobra, ¿no? Y sobra con abundancia. Que sobra tiempo. Sí, que sobra tiempo. Nosotros, este año concretamente, nosotros salimos 15 minutos antes, para ir un poquito más tranquilo. Más desahogado. Cuando nosotros llegamos a Plaza Nueva, tuvimos que parar, porque la concha estaba terminando de pasar por Plaza Nueva. Y luego, nosotros tenemos que dejar que pase redención. Por lo tanto, no tienen mucho más tiempo. El cortejo, yo creo que fue andando, por lo menos los vídeos que hemos visto, fue andando y fue andando bien. El regreso fue muy capaz. Exactamente. El regreso fue muy contundente. Absolutamente. Y luego es verdad que las camareras, el cuerpo de camareras, iba un poquito más juntos, porque es verdad que no puede estirar la hermandad, porque cuando pasa, cuando la aurora llega a Plaza Nueva, pasa lo mismo. La estrella tiene que pasar, porque la concha ya está esperando en Elvira. O sea, que estamos completamente... 1090 hermanos, más las poderosísimas bandas de la cofradía. Más en los pericuetos urbanos de la vecina, como la hermandad vencida es tirarse, llega a la Alpujarra aproximadamente. No, pero correr la hermandad tampoco puede, porque las circunstancias geográficas no se lo permiten. Pero a lo que yo iba era a esa propuesta federativa de ampliar la carrera oficial. ¿Cómo lo contemplas? Pues, vamos a ver, la hermandad no es, vamos, desde la Junta de Gobierno, no somos partidarios de hacer ese cambio de la Junta de Gobierno. Lo primero que hay que hacer es dar los tiempos que realmente tenemos que tener y intentar, eso es lo primero, que las hermandades podemos andar. O sea, yo creo que se puede demostrar que si una hermandad como la nuestra puede andar, los demás pueden andar también. Entonces, primero vamos a regular un poco qué son los horarios. Y luego vamos a ver el recorrido, porque si a nosotros lo que nos están diciendo, que nosotros tenemos que tirar por Jesús y María o por, no sé si es Antonio o no sé qué, para llegar a Varela, bajar hasta la Cuesta del Progreso, subir la Cuesta del Progreso, bajar la Cuesta de Aísa, que parece el Tourmalet, realmente. Y luego, también lo que... La propuesta de carrera de la Virgen no te convence. A mí, dentro de las propuestas que hay, esa o la de recogida, me convence muchísimo más la de esa, porque la otra la veo no para granada. Y por estética y por simbología y por todo, evidentemente. Exactamente. Pasar por las plantas de la mejor ciudadana es lo mejor que puede existir, claro. Pero si nos dicen que ese recorrido, todos esos cambios que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con media hora más de recorrido, creo que no. Que no nos convence. Quizá lo fundamental sería averiguar si a las hermandades nos están solicitando salir una hora antes o volver una hora más tarde. No, pero es que yo creo que con los horarios que se han visto el pasado Jueves Santo, no hay que tocar ningún horario, porque las hermandades estaban suhoradamente en su lugar de acceso a carrera oficial. Claro, yo creo, en una estadística que nos presentó el otro día Carlos Acal, que es el diputado mayor de gobierno que tenemos actual ahora mismo, me parece que el perdón, si entró 15 minutos antes en carrera oficial, porque se pegó al palio de la salud, el tiempo ese que tenemos entre hermandad y hermandad, y luego me parece que salimos por la puerta del perdón, creo que salimos nueve minutos tarde con los dos restos, una llamada que hizo el señor arzobispo, en fin, creo que no estuvo mal. Objetivos maduros y además bien planteados en la calle. Bueno, y tanto o más que los 13 meses que se lleva ya cometiendo el trabajo de bordado el que será el nuevo palio de la Virgen de Loura. ¿Cómo está la situación estética, laboral y qué plazos nos presenta? Bueno, los plazos que nos dio Manuel Solano, bueno, se vienen cumpliendo. Yo, la última vez que nosotros, que yo estuve hablando con él, que fue, me parece, por diciembre aproximadamente, tenía ya hecho un 70, un 80% de las piezas bordadas, y ahora justo cuando ha terminado la Semana Santa, tiene que entregar unos trabajos ahora en este mes, pero para el mes de junio aproximadamente, ya empezará a pasarlo a tela, y luego... Esto me vuelo a 2025, ¿no? No, no, el 2025 no. Nosotros, la propuesta que hicimos, y lo que se la hicimos a él también, era para la salida del 2026, en febrero del 2026, se entregará todas las pampaninas por delante, por dentro y por fuera. ¡Qué ilusión, eh, Víctor! Sí, sí, qué ilusión. Una cosa que se lleva mirando muchos años, que es verdad que se ha trabajado para que se pueda acometer ese proyecto tan importante para la hermandad, que creo que la hermandad también necesitaba estéticamente también arreglar el palio de la aurora, y bueno, pues, creemos que en el 2026 va a ser el momento en el que pueda salir, y para nosotros una alegría. Pero que no es el único proyecto que tiene la hermandad, que se encardina en la recuperación también del patrimonio granadino, cultural y religioso, el mantenimiento de la propia sede canónica de la hermandad, no sé si con proyectos por venir de manera inmediata... La hermandad yo creo que, o la mayoría de la hermandad, o yo creo que todas las hermandades siempre estamos continuamente inventando, porque si no, no estaríamos tranquilos. Bueno, en la aurora especialmente, ¿no? Exactamente, y la aurora especialmente. Y también por necesidad, claro. Sí, bueno, la necesidad era de tener una iglesia o un sitio donde poder estar, el sitio ya lo tenemos, hemos intentado sentarlo lo mejor posible, arreglando capillas y todo eso. La iglesia está, vamos, impoluta. Sí, y luego, ahora sí es verdad que hay un proyecto que es muy importante y muy necesario, que son el arreglo de las portadas, tanto de la de San Miguel, que es la puerta de salida, como la de la plaza de San Miguel, de lo que es la piedra, porque se está deteriorando mucho por el mal de la piedra. Y ese proyecto, bueno, pues estamos llamando a todas las puertas que sabemos y a las que no sabemos también, para intentar acometerlo lo más pronto posible. Y yo creo que conviene volver una vez más a decir que evidentemente si la hermandad de la aurora vamos a poder perder, si no se acomete cuanto antes, porque de verdad, quien se está preocupando sobremanera es la hermandad de la aurora, vamos a perder nada menos que trazas de siloes con proyectos arquitectónicos, retablísticos y, por supuesto, esculturas petra con casi 500 años. ¿Algún día seremos capaces, los granadinos, de darnos cuenta de lo que le debemos a hermandades, como la aurora en la conservación del patrimonio, de todos los humanos? Eso dice la UNESCO. Claro, yo creo que realmente al final es una necesidad que las hermandades tenemos. Y lo he dicho muchas veces y siempre lo digo en cualquier sitio que me preguntan. Uno cuando tiene su casa, aunque sea alquilada, pues que intenta tenerlo lo mejor posible. Y entonces pues empieza a verle defectos, pues ahora se ha terminado de pintar la iglesia que estaba después de... Oh, pero el caso no te debería demostrar de vez en cuando te ver un poquito de sensibilidad, ¿no? Digo, pregunto yo también, ¿no? Yo lo tendría alquilado, oiga, pero usted, dueño, no sé. Bueno, dueño es algo sensible, digo, ¿no? El dueño sigue siendo... Porque afortunadamente la sensibilidad de la aurora ni se va a cuestionar jamás y no habrá modo que inventemos para agradecer tanto, ¿eh? Bueno, yo creo que, bueno, que nos tocó a nosotros en ese momento dar ese paso, y yo creo que la hermandad está súper contenta ahí del paso que dio. Y bueno, y en los cabildos del proyecto, pues una de las cosas que está metida también como un posible proyecto es el intento de arreglar las portadas de la iglesia y muchas más cosas. O sea, y sacar las pinturas y arreglar el retablo. Madre mía, de verdad. Todas las cosas que se puedan hacer, pues hay que tener que tirarle. Deuda impagable. Las convocatorias de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con las que ya ha trabajado la hermandad, en la convocatoria inmediata que tenemos ya sobre la mesa, ¿la hermandad pretende acometer alguna reformación? No te digo, Paco, ¿por qué? Porque el problema es que estas subvenciones son un máximo de 30.000 euros. Nosotros ya hemos preguntado a Dionisio Olgoso, que además es un especialista en el tema de piedra, y Dionisio nos ha dicho que aproximadamente el monto de la obra puede estar por encima de los 100.000 euros. Claro. Entonces, nosotros tendríamos que acometer los otros 70.000 euros. 70.000. Entonces, la hermandad ahora mismo no puede hacer frente a ese proyecto tan importante. Por eso estamos intentando llamar a otras puertas, a otro tipo de subvenciones que puedan servir. Luego también es verdad que, bueno, eso es discutible, pero que las portadas no se consideran un mueble, sino un inmueble. Claro. Ya, ya. Y entonces no pueden optar a ese proyecto. Realmente yo si estuve hablando con el arquitecto restaurador de la Alhambra, que es amigo de mi familia, Pedro Salmerón, y Pedro Salmerón me dijo que eso era muy discutible, porque una portada no se hace con el edificio, sino que se pega. Se le añade. Entonces, al ser un añadido, sí, podríamos estar teniendo que pelear mucho, pero la hermandad no lo pueda acometer por el monto que tiene. La hermandad de la Aurora nos ha entregado, nos ha custodiado, nos ha dejado impoluto un patrimonio para todos. Pero la utilidad pública de las cofradías reside también en algo que es extraordinariamente sensible en vuestro seno corporativo, la obra social. La caridad, la ayuda con los demás. En esto, a manos llenas, con mucha iniciativa, incluso traspasadas después al seno de la Real Federación, y evidentemente hermano mayor seguro, que te hace ir a la cama enormemente feliz. Bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes y más bonitas que cuando uno está de hermano mayor. Precisamente ayer tuvimos que ir, bueno, tuvo que ir a Esther, que es la vocal de Caridad, tuvo que ir a Federación y luego nos pasamos por las monjas de la Piedad, que son una de las monjas de los conventos con las que nosotros colaboramos. Llamó ella para ver si podía ver a las monjas. O sea, el recibimiento es como si ven a, no sé, como si tú ves a la reina, ¿no? Aquello era impresionante. O sea, te dan la gracia absolutamente por todo. Ver la cara de alegría. O sea, ese momento de ver a esa gente, yo creo que es impagable. Porque esa es otra de las facetas importantes que acomete la hermandad, ¿no? La labor social, ¿no? Sí, la labor social es una de las cosas que nosotros, desde que nosotros entramos, incluso Esther estuvo antes en la época de Juan Calvo, pero sí más un poco cuando yo empecé de hermano mayor, que nosotros dijimos que sobre todo queríamos tener una relación o una vinculación sobre todo con las personas mayores y con los conventos de clausura en ese caso. Si es verdad que se le pidió consejo al vicario, en aquel momento, Francisco Tejerizo, don Francisco, de a quién podíamos colaborar, con quién podíamos colaborar. Y él fue el que nos dijo que las monjas de clausura estaban muy necesitadas porque además pilló la pandemia y tal. Y en ese momento fue a donde nosotros nos dirigimos nuestra... Queremos una mayor parte de todo el afecto. El personal, el que después también manifestamos en lugares de espacios comunes como los medios de comunicación, tenemos que agradecerte mucho. En nombre, evidentemente, de los miles que hacéis aurora y que habéis conseguido esto que yo denomino la auroridad, que no es otra cosa que sentirse un poco también de voto de los mismos. Queremos que tengas un regalo nuestro, un incienso muy particular que en la calle Baratillos 3 también puede cualquiera adquirir. Adquirir, este es el incienso de quinto homogéneo que queremos que compartas, que por supuesto te quedes como un regalo agradecerte profundamente, que vengas a tu casa. Y un deseo, un mandato, 1.500 besos, uno por tanto que hacéis la aurora. Muchísimas gracias a vosotros por este rato, por el rato que nos hacéis pasar todos los viernes, por todo lo que nos enseñáis, que es muy importante y de verdad por siempre como nos tratáis. Gracias de corazón porque nosotros ahora lo que vamos a pasar es a este homenaje tan extraordinario que llevamos gestionando desde el principio de la temporada, este tricentenario del fallecimiento de José de Mora en la opinión y voz autorizada del doctor Isaac Palomino y en esta ocasión pues con un compendio extraordinario porque aparecerá el risueño y Riz del Peral y Felipe González Santisteban y así incluso hasta llegar a nada menos que a Sánchez Mesa. Sea pues el homenaje que propone Quinto Evangelio. La pérdida física y conmigo corporal de José de Mora un 25 de octubre de 1724 no supuso la desaparición total de su arte y de su genio pues la sombra del maestro siguió amplia y duradera cubriendo desde su entorno más cercano desde los que mejor lo conocían hasta los tiempos recientes sino actuales como referente indiscutible de la escultura sacra. A su muerte quedaban en activo varios escultores en Granada de los cuales se hicieron eco de su forma de trabajar aún en vida caso del genial José Risueño en una posible etapa inicial antes de virar a sus rasgos tan identitarios. ¿Cómo no? Se mantenía el taller capitaneado por su hermano Diego heredero más directo de la gracia artística de José por razones obvias. Gracias a él, los estilemas, las creaciones, los modelos de José se perpetuaron hacia un amplio elenco de artistas que pasaron por este taller de la calle Santa Isabel la Real. Un taller que el propio José de Mora debió visitar en vida incluso conocer a alguno de estos nuevos escultores algunos de los cuales después despuntaron con un estilo propio bebiendo de las creaciones del mayor de los Mora Torcuato Ruiz del Peral sin ir más lejos. Pero el resto del siglo XVIII será una constante repetición de los modelos plásticos creados por los Mora y que de tan excelente aceptación y demanda social resultaron Vera Moreno, Sánchez Sarabia o Juan de Arrabal como nombres más conocidos y otros muchos más que seguro siguieron los mismos pasos bien por iniciativa propia o bien por indicación de los comitentes. Tal fue la sugestión creada por estos modelos que incluso artistas de afinidad académica los tomaron como referentes a la hora de idear nuevos proyectos. Así, el académico Jaime Folk Costa bebe de estos racos en los relieves de retablo de San José y reinterpreta al insigne crucifijo de José de Mora en su Cristo de Ánimas para la granadina iglesia de San Matías. En algunos casos asistimos a la creación de piezas de verdadero valor conceptual como es el caso de Manuel González de los Santos en su imagen de la soledad de Nuestra Señora de la iglesia de Santo Domingo de Granada. Nombres más actuales como Eduardo Espinoza Cuadro, José Navas Parejo, Nicolás Roldán de La Plata o Domingo Sánchez Mesa hicieron gala de mirar al pleno barroco de los mora durante el siglo XX. El siglo XXI sigue regalando momentos de profunda sugestión evocadora de mora en las creaciones de imagineros, tanto incipientes en este mundo como de otros de amplio bagaje, incluso de nombres consagrados. Mora, hablemos de José y del resto de la familia, siguen siendo un espejo donde mirarse, tanto para quien la solicita como, y busca en su estética la obra como para la mente creadora del escultor que encuentra en ellos el punto de luz. La felicidad que siempre nos provoca la visita de personas que tienen tanto que darle a la ciudad, está en concreto Francisco Starley, lleva aproximadamente ocho años, tanto que darle, tanto que le ha dado ya. Tanto, claro. Pero que lleva ocho años haciendo una historia especialísima, un modelo aplaudidísimo, nos hemos hartado de agradecerle que haya ponderado... Una referencia. Y que haya ponderado otro modelo de uso del patrimonio y de tantas y tantas ventajas. No sé si presentarlo como museólogo, como doctor, como vocal de cultura, de arte, o simplemente como mi queridísimo amigo Venancio Balán. Me quedo con la última. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a tu casa, amigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Pues muy bien. Muy cansado porque está siendo un poco una revolución el tema de la exposición nueva. La verdad es que, bueno, bendito cansancio. Vamos a ello directamente. ¿Qué es lo que nos va a proponer de manera inmediata ya? Pues ya os propongo visitar la exposición de La Toña. La verdad es que es un proyecto en el que hemos estado trabajando tres años y parece que una exposición se monta venga, vamos a poner cosas y listo. Pero llevamos tres años y desde que inauguramos es que ya hay reserva hasta el 30 de mayo. Qué maravilla. Las mujeres que habitaron el convento una semana ya desde el pasado viernes que pudimos estar en la inauguración. Por cierto, qué generoso fuiste para que Siete Televisión también pudiera darle buena cuenta a todos unos jugadores muy especiales, unas colecciones además probablemente nunca antes vistas y una disposición extraordinariamente museística. Pues al final decidimos que hay que contar los conventos desde todos los puntos de vista. Siempre hablamos de las monjas, del patrimonio, pero también teníamos que contar que fueron esas bombas de oxígeno para muchas mujeres que decidían quedarse viudas, que decidían no volver a casarse en segunda annuncia al enviudar y sobre todo... Bueno, habría que querrían quedarse viudas. Hombre, claro. Y también no de las que querían quedarse solteras. Pero era el sitio perfecto. La gente no entiende muy bien porque ahora la clausura se ve con otros ojos que ellas podían entrar, salir. Tenían sus criados, tenían sus doncellas, pero a su muerte se quedaba todo en el convento. Todo de todo. Y de eso trata la exposición. Están las huellas que dejan y de esto va la exposición. Las huellas que dejaron estas mujeres que decidieron de alguna forma ser monja sui generis. Sí, efectivamente. Además, tenemos muchas... Lo explicamos. La mayoría de los niños Jesús que conservan las carmelitas son de las doñas y eso además también se conservan los testamentos y es muy fácil localizarlo y decir, mirad que no es nada inventado y no necesitamos absolutamente contar ningún cuento. joyas, hay joyas, abanicos, hay mantones, hay conchas, ajuares, de todo, de todo lo que dejaban allí, claro, a su muerte, criado y doncellas fueron. Había que dejar espacio para la siguiente doña. ¿Cómo se puede visitar y hasta cuándo? Pues hasta el 6 de junio hacemos visitas... Bueno, a ver, me quedan seis días, pero si te ocupo hasta el 30 de mayo... Digamos que hay grupos, pero en tres semanas, es verdad que por ejemplo esta semana pasada ha estado llena, la siguiente está llena y ya vamos por la tercera de abril que está prácticamente a puntito. Se abre... Va a tener que ampliar. Pero es que no han dejado patrimonio, entonces tenemos que pedir permiso a esa gente si nos deja ese patrimonio para conservarlo. Yo creo que no va a haber ningún problema, pero bueno, ahí estamos, pero es que se abre miércoles, jueves, viernes y sábado. Claro, atareadísimo con la exposición, pero también con el cargo que hace 13 meses prácticamente te hiciste con él en la Federación de Confradías como vocal de Arte y Ornato. ¿Cómo va esto? Explícanos primero a todos nuestros seguidores de qué va esa vocalía. Pues una de las, por ejemplo, una de las funciones, la función principal que tiene mi vocalía es informar sobre los proyectos que hagan las hermandades tanto en disposición de pasos, pasos nuevos, si vamos a cambiar el misterio, hábitos, medallas, todo eso se tiene que hacer un informe. Verdad que las hermandades nos llegan, nos dejan el proyecto y nosotros debemos de hacer un informe. No, gracias a Dios las hermandades no lo hacen, pero no todo valdría a la hora de hacer cambios, de hacer modificaciones, de hacer restauraciones. Por ejemplo, si a mí me llegara un informe en el que se dice que en vez de un restaurador se va a contratar a un escultor, mi misión es informar que no es lo recomendable. Yo no puedo prohibir nada, pero el informe tiene que quedar. Sí, hay un concepto consultivo. Sí, efectivamente. Y quizá de consejo también, ¿por qué no? Sí. Un profesional del mundo, además académico, digo, profesional de la perspectiva académica, lo que hace es asesorar. Efectivamente. Claro, pero conociéndote me imagino que tu intención será ir un poco más allá y dotar de una referencia cultural a la Federación de Cofradías. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Es más, Armando confió en mí, por ejemplo, a la hora de, bueno, ponernos un poco a la cabeza de esa puesta en valor de la Iglesia de Santiago, el servicio doméstico. Al final dijo quién mejor que tú, que tienes esa formación y que ya has puesto un proyecto cultural que ha sido el convento y, pues bueno, que mejor, ¿no?, que tengamos, pues, esa parte científica y que todo siga para adelante. Claro, y ahora fíjate tú, mira por dónde, la Iglesia de Santiago, hay que saber qué tiene, hay que saber cómo está, hay que saber qué se puede hacer, qué ahorro trabajo y por dónde comienza el vocal de arte de la Federación. Comienza hace 10 años en el convento de las Carmelitas. O sea, yo en el momento en el que entré y me acompañó, bueno, íbamos acompañados con José Gabriel, con Armando, con la hermana Paquita, ¿no?, que es la, como la que se encarga de abrirnos y demás, yo dije, Dios mío, estoy, he vuelto 10 años hacia atrás. Entonces, sí es verdad que teníamos que hacer muchas cosas y yo, hay un inventario que está hecho por la Junta de Andalucía y demás, pero yo dije, vamos a empezar a hacer un inventario desde cero, sobre todo para conocer lo que hay, todo fotografiado, necesitamos saber cómo están las esculturas, cómo están los retablos, si hay humedad, si hay ataques de insectos, tenemos que controlarlo mucho, mucho. Y al final, pues, bueno, se ha puesto en marcha la maquinaria, vamos trabajando poquito a poco, ahora mismo también tenemos que entender que estamos en un edificio big, son muchos factores los que se dan. no hay que correr para hacer un proyecto bien y bueno, hay que trabajar bien. De lo que se ha hecho cargo la federación es de la iglesia exclusivamente, ¿tiene alguna otra dependencia? En principio, esa cesión que también se le explicó a los hermanos mayores en pleno, fueron por supuesto los primeros en enterarse, o sea, lo sabíamos, José Gabriel, Armando y un servidor, nosotros se lo explicamos a la Junta y el mismo día que se lo explicábamos una horilla antes que se lo explicábamos como el resto de hermanos mayores, se ha cedido lo que es la iglesia y luego la iglesia tiene dos espacios conforme tú entras al templo hay como dos especies de sacristías pero no llegan a ser sacristías, dos especies a los lados y la sacristía, eso es lo que se cede. Y con este espacio ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus proyectos o tus ilusiones? Pues lo que le comentaba tanto a la Junta como a los hermanos mayores, no lo podemos permitir como ya como patrimonialistas, ya aquí no entra si somos más cofrades o menos cofrades, que se pierda un edificio de ese calibre, que la gente de Granada y propia Granada no lo conozca y luego que la federación tenga un espacio para que esté dispuesto a todas las hermandades, que se haga misa, pero que si una hermandad necesita hacer la presentación de un cartel allí que tenga un espacio. Nosotros no tenemos el círculo mercantil de Sevilla, pero yo creo que sería muy bonito que las hermandades tengan un espacio en el que digan oye mira, vamos a utilizarlo por si queremos y lo necesitamos exponer aquello que vayamos a estrenar en la Semana Santa. Una de las deudas de la Semana Santa es Radina. ¿No estamos huérfanos de exposiciones? Sí, sí, estamos huérfanos de exposiciones. Es verdad que hay una exposición de fotografía, no se puede hacer. No es lugar, no hay insuficientes metros lineales porque hay cuadros, esculturas y demás, pero bueno, si se da la posibilidad, si una banda quiere estrenar una marcha, si se quiere dar un concierto, si necesitan hacer una reunión para caridad, para formación o algo, pues allí hay un espacio en el centro de Granada. Pero una programación fija de la Federación con respecto al lugar ¿tenéis prevista? Sí, pues lo primero es la puesta en valor, es decir, vamos a ubicar, vamos a saber qué hay y vamos a abrir las puertas. Luego una parte cultural porque no nos debemos de olvidar que es una iglesia y pues que se celebre el culto, claro. Y luego esa parte cultural que además de las visitas guiadas se harán conciertos, todo lo que sea necesario pues para dar, sobre todo vinculado todo a las hermandades. Dicho de otro modo, la Real Federación sala de rescate de un edificio histórico patrimonial de todos los granadinos lo pone en valor, primero lo interviene, lo pone en valor y además el uso va a sumarse a la oferta cultural de las ciudades de la perspectiva del arte sagrado y de los cofrades. Sí, mire, yo una cosa que le decía a la hermana Paquita cuando me conocía, le digo es que yo creo que Santiago es una iglesia de todo y para todos, sobre todo para los cofrades. Al final todos tienen su sede, pero sería muy bonito por ejemplo poder hacer allí una misa para la juventud, una misa de formación, una reunión de caridad y es que es para eso, para lo que se va a dedicar el templo, para que esté al servicio de cualquier cofrade, cualquier cofradía. con 7700 metros cuadrados que tiene la segunda más grande del país que es excesivamente grande. Excesivamente, yo creo, en mi humilde opinión, que la catedral no es el sitio para hacer eso. Claro. Pero bueno, el fregón de la gloria también se puede hacer allí, la entrega de las tapas, el espacio es bastante grande. Ocho años de Mucar. Ocho años. Ocho años de Mucar, unas 15 propuestas distintas desde la perspectiva expositiva, cultural, ocho años de Mucar, cada vez que se ha hecho una de las cuestiones que nos has puesto, ganaba en excelencia la anterior a este ritmo. ¿Cuánto le queda a Beranzi o a la vez en su cabeza para darnos? Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, pero sí somos conscientes de que la persona que ha visto el convento, el Mucar, una vez, hay que hacer algo atractivo para que siga viniendo. Es un aporte económico muy importante para la comunidad y también para que nosotros podamos seguir restaurando patrimonio. Tenemos un paso más. Ahora, nuestro siguiente paso, yo ya estoy... Mi siguiente objetivo es que toda esa parte que se visita sea reconocida como colección museográfica y pasemos a estar dentro de la red de museos de la Junta de Andalucía. Ya estamos trabajando en los modelos de ficha que desde la Junta de Verdad se han portado muy bien con nosotros, nos han facilitado y, bueno, pues ahí estamos para mandarlo. Ahora sí tenemos que... tienen que venir ellos por el tema de, digamos, de la accesibilidad. Porque el problema no es el convento. Sí, el problema es que para llegar al convento ya hay escalera en la calle. Pero bueno, parece ser que cuando hay un edificio con unas ciertas características al no considerarse museos porque no cumplimos los requisitos como tal pedidos por la Junta de Andalucía, unos espacios para restauración y demás, pero si nos acogemos a la colección museográfica que es el hermano pequeño de los museos. Yo me estoy acordando de la generosidad que tuviste para con Quinto Evangelio, para con los que estamos aquí, contándonos, contándonos además, muy bien contado, esa intervención que la extraordinaria imagen de Nuestra Señora del Carmen, que el granadino conoce como la Gran Madre, pues está viviendo para su disfrute y el disfrute de todo y yo lo que querría saber es cómo va esa labor, qué sabremos y cuándo veremos el final de lo que sin duda es un acontecimiento para los que amamos el patrimonio y son devotos, somos devotos de la Virgen del Carmen. Pues lo que está pasando con la Gran Madre es lo que pasó con el Santo Cristo. No hay más, el Santo Cristo estaba repolicromado, llegó Carmen Bermúdez y sacó la policromía original de Alonso de Mena y lo que pasa con la Madre es lo mismo. A mí, Sol María Dolores, que ahora es la priora, me decía, es que yo vi cómo pintaban a la Virgen. Yo vi cómo la pintaban. Entonces, pues bueno, estamos hablando de no hace tanto tiempo. Ella lleva 50 años en el convento. Claro. Entonces, una de las cosas que decía, y el manto por debajo era blanco y tenía flores y era lo único que repetía. Entonces, se le hicieron unas catas, Lucía hizo unas catas y es que está todo debajo. Todo es todo, toda la policromía punta de pincel del siglo XVIII, todos los estofados de oro. y ahí ya estamos. Es complicado. ¿Se va a recuperar? Sí, ya se está recuperando. Aunque va a salir, la verdad, es muy probablemente, nada menos que el escultor que más cobraba porque así se lo podía permitir del 18 granadino. Efectivamente. Y además, el estofado es que nunca mejor dicho vale su peso en oro. Claro, y otra de las cuestiones que más nos enorgulleció que tanto te dimos las gracias es que desde Roma se te solicitó para que expusieras qué puede ser el futuro de las colecciones museoísticas y por supuesto del patrimonio sacro relacionado con este modelo de religiosidad tan especial que significa la clausura. ¿Auguras el futuro de Mucar y por tanto del modelo? Lo auguro y espero que alguna yo nunca he querido ser modelo de nada ni de nadie. No, pero lo has inventado y no lo has dado gratuitamente. Pero me encantaría que muchas comunidades ya sabemos que varias comunidades han llamado a las monjas como yo digo no a mis monjas para decir cuánto interviene la visita en la clausura cuántos problemas puede haber y deberían de ver que si hay un espacio o deberían de entender es complicado el tiempo en los conventos es diferente al nuestro pero si por ejemplo se dierse en cuenta de la importancia que es abrir unos espacios con una persona y cómo le ayudaría pues lo mismo no tendrían que cerrar el convento y trasladarse a otro sitio. Claro Voy a volver a la Virgen del Carmen porque a la Gran Madre porque te sorprende porque te encanta porque la disfrutaste el sitio y lo he hecho de una manera increíble y porque le va a pedir que cuándo va a salir a la calle ¿no? Esto cómo va porque los cofrados es lo que nos preguntamos ¿para cuándo? Os lo cuento además como en primicia porque es que el lunes tengo una reunión con Dionis nosotros configuramos un equipo de trabajo para la vigilia cuando se aprobó yo dije la Federación no calentéis la cabeza que nosotros nos encargamos es verdad que ellos nos ayudaron nos facilitaron todos mis compañeros José Gabriel y demás y nos pusimos mano a la obra y bueno yo decía esto sale y ya está todos los días soñaba que se caía la Virgen que no se quede bueno muy mal es verdad que a todo el mundo te traía más de cabeza que es la propia exposición a todo el mundo que le pedimos ayuda a Patricio Carmona a Enrique a la hermandad a todas las hermandades a Víctor a Larcón a todo el mundo nos ayudó nadie nos dijo no entonces bueno hubo una aceptación muy bonita y yo cuando ya se termina se monta el paso se monta la flor estábamos rezando estaba la comunidad en el coro y vino José Gabriel vio la luz encendida tocó la puerta vino José Gabriel y la comunidad decía que cuando mira que bonita está mira que no sé qué y yo no quería decir nada cuando la cuando la la comunidad vio como la iglesia se llenó literalmente de gente el día 8 acompañando a la madre porque ella lo único que preguntaban es irá la Virgen sola a la catedral solo nos preguntaban eso madre mía entonces fueron a cerrar las puertas del día 8 y dije yo no entró todo el mundo y cantaron y demás y bueno la gente ahí estaba mi miedo hacía falta poner en marcha la hermandad claro en ello vamos a ir y estamos trabajando en ello no hay que hacer nada hay que revitalizar una cofradía existente que es la cofradía del santo escapulario y que está activa tantas veces centenarias tantas veces pero que está en ello tenemos una de las reuniones la segunda que tenemos este año para el tema de estatutos y demás y bueno pues saber porque claro hay gente que luego te dice rama penitencial no rama penitencial y bueno yo prefiero escuchar a todo el mundo y poquito a poco bueno amigo mío pues los agradecimientos que te doy como granadino que te da la ciudad por la perspectiva cultural quiero patentarla ahora en esta que es tu casa con estos inciensos los de quinto evangelio los particulares nuestros los que quiero que te quedes como en recuerdo aparte de todo nuestro afecto y te voy a te voy a desvelarle a todos por una cosita y es que te iba a decir gracias por venir a tu casa por es que de aquí unos meses lo va a ser porque el sueño cumplido de quinto evangelio es tener como uno de sus miembros la venencia volán así va a ser así va a ser amigo me van a faltar letras para poder pagarte que quiere que te diga mil gracias de todo a vosotros por la visita y por tantas otras cosas gracias Francisco estaría amigo mío que queda nada para el que viene para el que viene que programazo yo contentísimo con que invitados pero le voy a decir a usted una cosa si es un presulón mejor todavía por supuesto amigos que nos damos a unos consejos publicitarios porque volvemos inmediatamente que queda todavía quinto evangelio queda bastante mucho por descubrir un saludo un saludo en el saludo ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, porque además parece que la hermandad de esta Agustina toma fuerza para no tardar mucho en incorporarse a la nómina de la hermandad de la presidencia. Ahí entendés que es quien va a solicitar el proyecto, ¿no? Sí, la veracidad de quien respalde el proyecto, ¿no? Hombre, yo os digo sinceramente, nos acaba de visitar Víctor Alarcón, nos acaba de contar el que yo considero, no milagro, sino triunfo Aurora. Ahora, evidentemente, la Aurora no siempre ha dispuesto de una fortaleza tan rotunda y tan distinta a la segunda que le siga, porque así hay que hablar ya. La Aurora está lejos, ¿eh? Quiero decir, el albicín es un espacio complejo para llegar a él, ¿eh? No es fácil que la hermandad llene todas sus misas de reglas porque acceder a San Miguel el Alto, Iglesia de Santa María de la Aurora, no es fácil, ¿eh? Que la cuentecita pasa a José, algunos de los que estáis aquí que la habéis cubierto en esta Semana de Santa habéis dicho a los querías, ¿eh? Doy fe, doy fe yo. Hombre, por Dios, que... Yo no hablo por los demás. Que estuviste un mes... En coma. Hombre, en el PTS, metido. Sí, sí, sí. Y digo, ¿de verdad si se consigue no se puede tener una 33º y 34º cofradía? ¿O esto es cuestión de que si las demás, nosotros...? Yo, pero yo no lo veo por cuestión de que a otras hermandades les falten hermanos o que hermandades vayan a casas de hermanos de cortejos, sino más que lo que tenemos ahora mismo. Hay ciertas hermandades que pueden tomar algún tipo de cambio, alguna remodelación y se puede agrandar esa hermandad con nuevos pasajes que a día de hoy nos faltan. Bueno, David, comentabas una cuestión que me parece fundamental porque la tratábamos, digo, de forma privada y evidentemente en los círculos populares hace 17-20 años. Pero, ¿por qué no fortalecemos las que tenemos en vez de que las nuevas? ¿Recuerdas aquellos comentarios tan extendidos, no? Y si yo no encuentro ninguna que me satisfaga. Si, bueno, en mi caso, yo solamente tengo una y no me voy a apuntar. Ya os digo que no voy a formar parte de la nómina de ninguna más. Estoy plenamente lleno con el que muere en Cruz de Plata. Pero, oye, habrá muchos que no. Y habrá muchos que no encuentran una hermandad hecha a la medida de su fe y de sus necesidades. Sí, seguramente sea un motivo. Pero yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo todos los criterios de la Semana Santa los extrapolo a la sociedad actual. Entonces, la sociedad actual necesita nuevas llamadas de fe. Necesita nuevos altavoces para incorporarse a una hermandad. Yo creo que no, Day. Yo por eso es que no estoy convencido de que... Es que la fe no va con impulso. Bueno, la fe no va con impulso, pero es que la sociedad de hoy en día funciona sin la fe. Por desgracia. La fe tampoco necesita motivaciones. Y lo mismo a través de las cofradías sí se pueden hacer. No sé. Es un planteamiento que hago genérico. Tú cuando ves una buena talla, te llamas y ganas la devoción en ese momento. No, y lo peor es que a día de hoy, la devoción que está cogiendo la Semana Santa es debido al folclore. En la mayoría de los casos. Y queremos ese efecto llamada, ese grupo de gente que se acerca a las cofradías por el folclore. Quizá realmente lo queremos. ¿Queremos que esa gente se acerque por el folclore? ¿Unido a qué? Bueno, a ver... Hay gente que no conocía la Semana Santa, se la he mostrado, les he hablado de ella, se han llevado una sorpresa. Y bueno, aunque... Míralo, una criatura. Y bueno, tampoco es un caso tan extremo, pero sí unas personas que han tenido un acercamiento a la fe, un acercamiento al mundo de la Semana Santa y que de primera se habían acercado simplemente porque les gustaba la imaginería, el arte y cosas que no tienen... Lo que te quiero plantear es que detrás de todo esto está la Iglesia. Por suerte, por desgracia, detrás de esto está la Iglesia. Si la Iglesia ve que el efecto folclore, las hermandades, no sabemos redimensionarlo hacia un efecto donde la fe, la curia, la Iglesia va a decir, esto no lo queremos. Claro, lógicamente. Pero yo creo que la estética, precisamente el miércoles hubo mucha controversia buena, no mala, no precisamente, sino mucha opinión sobre el tema del aniversario de tu Virgen. Sí, sí, es cierto, en redes sociales. 64 años cumplida, la vida de las penas, ¿no? Exacto, entonces se hablaba mucho... De voces muy autorizadas. Sí, sí, gracias a Dios. Y de trabajos magníficos de investigación sobre la talla de la Virgen. Y el que esté más guapo o menos guapa, digo mi impresión, por favor, que no quiero ofender a nadie, pero parecía, en algunas opiniones, que el que la Virgen cuando se retoca por barbero pierde un poco de atractivo, ahora con la remodelación, con la intervención de Álvarez Duarte, gana mucho más entero. Es que esto puede influir, es lo que decía antes, las vocaciones no tanto, la iconografía no tanto, sino que la talla sea muy buena. Sí, sí, me permitís. Un caso curioso, hablando de mi ciudad natal de Úbeda, aunque no es la Semana Santa más fastuosa ni más barroca de Andalucía, resulta que hubo un momento entre los 80 y los 90 que hubo hermanos de dentro del mundo de la Semana Santa que reaccionaron y dijeron que querían algo muchísimo más sobrio y se dio el caso de que apareció una especie de hermandad pirata que se llamaba la cruz vacía y era una cruz pelada y mondada que llevaban a obro gente que nadie sabe quiénes eran porque llevaban la cara completamente cubierta, nunca se publicaron quiénes fueron los hermanos y demás y fue una reacción contra lo que ellos consideraban una barroquización externa a lo que era la tradición de Úbeda y también porque consideraban que querían volver más hacia una espiritualidad más ascética, más íntima. Pues quizás a lo mejor a la Semana Santa de Granada le hace falta una opción que lleve hacia eso. Por ejemplo, por lo que comentas de la diversidad de acercamientos hacia la fe, de experimentar la espiritualidad dentro de la Semana Santa. Yo qué sé, ideas. Tengo la sospecha, que seguro algunos confirmaréis, la hermandad de austera, de regla absolutamente más estricta, es lo que viene a ser la hermandad de negro, la hermandad de silencio, no vamos a pasar en el futuro por los mejores momentos, no somos lo que la sociedad quiere y el mundo cofrade es lo que la sociedad hace del mundo cofrade, no es ajeno, lo decimos yo también. Siglo XVI, disciplinante, siglo XXI. La Semana Santa existe porque no quiere el pueblo, la Semana Santa es la expresión del pueblo, así de sencillo. Ahí para tomar un punto de inicio sobre una futura hermandad, que no quiero decir que todas lo vayan a ser, pero estamos teniendo una gran aceptación en los colegios con las procesiones. ¿Habéis visto que en alguna de ellas se haya puesto un silencio, una hermandad de silencio, un Cristo muerto? Pero en género de edades no puedes hacer eso. Escúchame, la fe está también ahí, en esa tonografía. Sí, pero tú a un niño de 8, 7, 9 años, le llevas un cortejo en silencio con cadena y el niño te dice, papá, sácame del colegio, no es que me saques de la hermandad, es que me saques del colegio. Con 4 años yo salí en un santo estierro, ¿eh? No me refiero a tanto. Y así está, no he visto. Así me he quedado, lo confieso, lo confieso. No, quiero decirte que lo normal para un niño, para una edad, cuando un niño llega a una hermandad, lo que quiere es repartir caramelo, apagar velas, lo que quiere es ser protagonista. Pero eso es muy muridiano lo de repartir caramelo. Bueno, volvemos a incurrir en la misma iconografía, nazareno y crucificado. Sí. Y los crucificados precisamente no muy silentes, sino con mucha fiesta, ¿no? Y digo yo, ¿y tú no fundas particularmente, Iván? ¿Que si yo fundaría? Sí, si crees que sí. Como iconografía y advocaciones nuevas, sí. Luego se me da el caso que fundaría otra en parroquias vacías, en barrios vacíos, ¿no? Ese es uno de los criterios fundamentales. Para mí, ahora mismo, sí, claro. Por ejemplo, oye, que la charla a lo mejor hace 20 años, las comunicaciones de las carreteras o de las vías y de las calles, pero yo creo que ahora que no estamos tampoco muy lejos. Y creo que una estación de presidencia de 37 horas no es tanto. Tampoco, la mejor estación de presidencia, la mayor imposible. Valga Pérez, ¿tú fundabas alguna nueva? Bueno, no tú, quiero decirte. Yo no, yo no. Hombre, que si la quieres fundar no seré yo el que cohiba tus intenciones. ¿Sí dabas luz, Verde, a estas fundaciones prometedoras? A ver, como he dicho, yo sí, porque es verdad que a mí me faltan alguna iconografía en Granada que me gustaría ver. Entonces, yo fundarla sí la fundaría. Pues ahora eso, a ver qué criterios, a ver cómo todo, hacer las cosas por buen camino, con cabeza y sentando. Y qué fundadores y qué proyectos, claro, evidentemente. ¿El camino puede andar precisamente por mejorar, digamos mejorar, las que tenemos antes que fundar? Más que mejorar, asentarlas. Asentarlas. Hay hermandades, yo opino que hay hermandades en Granada que aún no están asentadas, que aún no han cogido su verdadero cariz en la calle. Los cortejos de esas hermandades son pobres y yo apuestaría más bien por reforzar esas hermandades que con excelentes imágenes no terminan de encontrar su sitio dentro de la Semana Santa. ¿La garantía de lo que tenemos o apuestas para aumentar? Yo creo que lo cortejo no quita lo valiente y que pudiera surgir un proyecto fuerte de una nueva hermandad no tiene por qué ir en detrimento de que otras hermandades sigan explorando en su identidad, haciéndose fuertes y asentándose, como dice David. Habéis visto seguro a nuestros compañeros. A7 Televisión en Sevilla ha visto el García Rayo hablando con Juan Dovado, ¿verdad? Con el padre Juan Dovado y la nueva hermandad, ¿no? Dos grandes imágenes, dinero por detrás y ninguna necesidad pastoral, pero ahí está la hermandad, ¿verdad? Y tarjeta en el cortejo para hacerse hermanos, con un código QR para hacerse hermanos. Interesante el proyecto. Entrevista genial y proyectazo en la calle, amigos míos. El viernes que viene vamos a tener más debates, más de opinión y, por supuesto, más de una mejora. Este es el fundamento de la ciudad de Granada. Iván Paloma y Margarita Pérez con David Morente y Noemí Toral, os idolatro. Gracias de todo corazón hasta dentro de 7 días. ¿Qué os propongo ahora? Imago Granatensi, que creíais que iban a fallar siempre, pero no, hombre, por Dios. Estas cositas que suceden. Veréis, este elemento, sobre todo, es una cultura en vena. La cultura en vena que nos va a decir que llevamos más de 2.500 años teniendo imágenes de vestir. Y a partir de ahí, preparados con lo que viene. La cultura en vena que nos va a decir que llevamos más de 2.500 años teniendo imágenes de vestir. En el Mediterráneo ya existían imágenes de vestir. Se llamaban Soanón. Eran veneradas en templos y capillas particulares y las procesionaban en una gran festividad pública. Representaban a divinidades mayores y menores. Y en función de su ubicación o patronazgo se les atribuía una advocación e iconografía. Así, por ejemplo, sabemos que en la antigua Grecia sentían gran devoción por la Diana de Éfeso, la Atenea del Partenón o el Zeus de Agrigento. Estos Soana, en origen, estuvieron elaborados en valiosa madera de cedro policromada. Tal solo se esculpía la cabeza y el resto del tronco era un sencillo sostén para ropa y joyas con las que se engalanaba la imagen. El recuerdo de cómo fueron estas primitivas representaciones lo tenemos en lo que se conoce en Historia del Arte como Erma. El tiempo pasó su inevitable factura a estas primitivas tallas y se hicieron otras nuevas más sofisticadas. El alma siguió siendo de cedro, pero el rostro, los brazos y los pies eran de mármol o de marfil. Los ojos de cuarzo, el cabello, las cejas y las pestañas de bronce u oro. El cuerpo se decoraba con apliques de pan de oro, el rostro se maquillaba y los brazos eran articulados y extraíbles para hacer más fácil cambios de vestimenta. La luz titilante de los candiles y el denso velo del incienso terminaba de dotar de aparente vida a estas esculturas sedentes. Esta combinación de materiales se llamó técnica acrolítica si se usaba mármol y crisi elefantina si se usaba marfil. Grandes nombres como el de Fidias fueron admirados por su dominio y nuestros imagineros históricos y actuales son herederos directos de estos grandes maestros de la antigüedad. Con el tiempo la técnica pasó de las artes mayores a las menores, pero gracias a la expansión del imperio español a las Filipinas, Asia insufló nueva vida al marfil en el arte católico. Y así, tanto las islas como España como Hispanoamérica, sus oratorios, palacios, hospitales, colegios y ayuntamientos se llenaron de devociones particulares de marfil, sobre todo en Granada, pues nuestro amor hacia la taracea hizo inevitable el gusto por estas imágenes evorarias. En San Antón, el Museo de Bellas Artes, la Basílica de las Angustias, la Casa de los Pisa o el Ayuntamiento, tenemos muy destacables ejemplos de ello. Gozó de tanta popularidad que influyó en otras artes, como es el caso del Calvario de la Regería de la Capilla Real, la Dolorosa de Mena en la Casa de los Pisa o los magistrales San Bruno y Cristo de la Misericordia de José de Mora. Hasta la imaginería portaba complementos de marfil y madera. En nuestra Semana Santa quedan tímidos ecos de esta pasión por lo Cris Elefantino, los cuales han llegado sin que fuéramos conscientes de la enorme importancia que esta técnica tuvo en el arte granadino. Y como tal, deberíamos recuperarlo con gran profusión. Gracias de todo corazón por vuestra atención, por la generosidad que nos demostráis en todo lo que os proponemos, por exigirnos cada vez más contundencia, que no es otra cosa que para amar a Dios y para poner a Granada los pies de este Dios cada vez más fuerte y potente. Si es así, si os ha gustado, en una semana, aquí en la televisión de los granadinos, en la televisión de los andaluces, Quinto Evangelio te deja con la programación de 7, que es tu casa. Gracias. 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 Gracias.